Seguimos en la zona de Perikestolen Esto es el Buenos Días por la Mañana en Perikestolen Son las 7 y cuarto de la mañana Todo tranquilo, nosotros hemos dormido en esta roja De hecho, justo en este lado que hay una ventanita, arriba No hace mucho frío Este es el edificio del Mondain Lodge Que es donde está el desayuno y la recepción No hace mucho frío, hay gente en Bermuda De hecho no hace mucho frío, se puede saber cuánto frío hace Aquí hay un termómetro Que dice que estamos como empezados Los lagos de Perikestolen Por la mañana Es curioso los edificios con el techo lleno de hierba Bueno, vamos a ver el interior Aquí es donde vamos a desayunar Gracias, me acaban de desayunar, que detalle Aquí es donde vamos a desayunar 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 Así es donde vamos a desayunar Aquí es donde vamos a desayunar Y aquí es donde vamos a desayunar Y ahí vamos a desayunar Así de la manera que seục